Toma la vida, lo bueno y lo puro, lo dulce, lo inquieto y audaz Toma la vida con fuerzas, con ganas, con ansias, con seguridad Toma la vida, disfruta, la siente, la gozala, toda con felicidad Toma la vida, la vida es nutri, y vídela con calidad Nutri, valoramos lo bueno de la vida Toma la vida, disfruta, la vida, disfruta, la vida